A ti te dicen que alfa vale 0,05, ¿no? ¿Qué más datos tienes? ¿N? ¿No? ¿Qué es 256? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más? Mu 0,5. Mu 0,5. Mu 0,5. La estimación de mu sea de 10,5. Eso no, eso. El error máximo de la estimación de mu 0,5. El error 0,5. ¿Cuál es la media? ¿Se va a dar? ¿La media es 6? ¿Y qué te pide? ¿La estimación típica? La estimación típica. O sea, que te pide en la L, ¿no? Claro. ¿La derivación típica? ¿A cuántos poderes se necesiten? ¿La derivación típica cuánto va? Dos. ¿Seguro? Como pone al principio, el número de las escuelas que los jóvenes con edades de 14,18 años dedican a la transmisión es una variable normal muy cómoda, ¿no? La 2. O. Entonces, tú sabes que el error es z de alfa partido 2 por la desviación típica partido raíz de n. Si te dicen que alfa es 0,05, ¿cómo sacas z de alfa partido 2? ¿Qué quiere decir que alfa sea 0,05? Pues que en la campana de Gauss, el área que queda fuera, es decir, esta más esta, ¿vale? 0,05. Por tanto, esto va a ser alfa partido 2 y esto va a ser alfa partido 2. Y todo esto de aquí a aquí va a ser 1 menos alfa. ¿Vale? Vale. Entonces, en la tabla, lo que tienes que buscar es z de alfa partido 2. Alfa partido 2 sería 0,025, ¿no? Pero como en la tabla no te viene 0,025, tú tienes que buscar 1 menos alfa partido 2, que es 0,975. Ahora busca dentro de la tabla 0,975. Entonces, z de alfa partido 2 es 1,96, ¿vale? Que es lo mismo que si te dicen un 95%, ¿qué es lo que tú te has aprendido a memoria? No, ah, va a quedar bien el nombre. Cuando, por ejemplo, si me dan alfa, es 0,05. El porcentaje es el 95%. Pues 100% menos 0,025 sería 0,975. Y lo que tengo que buscar es si vale la opción. ¿Seguro? Sí, pero cuando me den alfa... Es que te pueden dar el 97%. ¿Cómo haces el 97%? Por ejemplo, imagínate que dan al 97%. Pues tú coges y dices, vamos a ver, 1 menos 0,97 es 0,03. Y esto es algo. Ahora lo divides entre 2, que es 0,015. ¿Y eso lo buscas en la tabla? No, porque en la tabla te viene del 0,5 por arriba. Tienes que buscar 1 menos alfa partido 2, que es 0,975. Espera, te lo puedo sentar de nuevo, así. Yo le puedo sentar que hago 2 por la probabilidad de que tenga, sea menor o igual que tan partido 2, menos 1, igual a 0,97. Mierda el tiempo como quieras. Hazlo así. No, hago 0,97 más 1 partido 2. Vale, vale, es lo mismo. Bien, bien. Lo busco en la tabla. Ahí está, que va a dar 0,985. Y eso lo busco dentro. 1 más 97 partido 2, perdón, 0,97 es 0,985. Lo buscas dentro y te da... Bueno, pues ya aquí el error es 0,5. 0,5 igual a 1,96 por la derivación típica, que es 2 partido raíz de... Raíz de... Y le pasa multiplicando. 7,84. 7,84. Y ahí le sería el 1 cuadrado. 61, 46, 46. 62, 46. Ustedes que coger 62 personas. ¿Vale? Vale, entonces... Si me dan... Alfa, lo que tengo que buscar en la tabla... es 1 menos f. O sea, a ver... 1 menos eso, lo que tú haces, 1 menos esto, le suma 1 y lo redivide entre 2. De 0,05, 1 menos 0,05, 1 menos 0,05, partido 2. Vale.